Ha sido muy frecuente, sobre todo en ciertas épocas, por razón de moda, por razón de estética, que practicar lo que se llama mutilación en los animales. Se recortaban rabo y orejas por estética o se mutilaba por conveniencia. Así, se quitaban las cuerdas vocales a un perro para que no ladrara, o las uñas a un gato para que no arañara los muebles. Pero esto no es así de ninguna manera. Está expresamente prohibido, y hay que decir la palabra, aunque suene una palabra muy fuerte, la mutilación de cualquier tipo en un animal. La ley lo que recoge es, precisamente, lo que podríamos llamar, y lo que a veces no se define bien, que son intereses de los animales. En resumen, está prohibido mutilar animales de compañía y hay sanciones graves para quien incumpla esta norma. Es cierto que podemos plantearnos si un veterinario puede practicar una mutilación que se la demanda a un cliente, pero lo que hay que tener en cuenta es que puede recibir una sanción simplemente por este hecho.